Música Había una vez un grupo de amigos en el barrio Tenían una banda que nunca había tocado Y querían tocar Para no laburar Y casi ni ensayaron De una se mandaron Eran muy caladuras Y muy desafinados Y sonaban mal Y tocamos igual Y al final del show ¿Quién iba a pensar? El público aplaudía Pedían una más Al final del show ¿Quién iba a pensar? El público aplaudía Pedían una más Y la banda sigue Tocando Y la banda sigue Cantando Y la banda sigue Tocando Y la banda sigue Cantando Y salieron del barrio valientes mercenarios Salieron a ganar en cualquier escenario En el Fertil Park En el Tropical En un Bar Misfar y en el Lunapark Todos se divertían, pedían una más En un Bar Misfar y en el Lunapark Todos se divertían, pedían una más Otra, otra, y la banda sigue Tocando, y la banda sigue Cantando, y la banda sigue, sigue, sigue Tocando, y la banda sigue Y lo cantan todos en la calle y en la cancha Nadie para esta avalancha de sonido popular Y lo bailan todos en la disco Y la bailanda, esta música, le gusta a todo el mundo por igual Seguimos Parado Y la banda sigue Tocando Y la banda sigue Cantando Y la banda sigue, sigue Tocando Y la banda sigue Y la banda sigue Cantando